¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos. Una vez más les saluda Sebastián Martínez desde Nicaragua. En esta oportunidad quiero mostrarte cómo podemos resolver el problema del editor de video CaptCut. Muy bien, para Windows 11. Todas las personas que tenemos Windows 11 y tenemos problemas para iniciar lo que es el editor de video CaptCut. Por ejemplo, yo quiero abrir este editor. Observa que está cargando. O que quiera hacer el intento de cargar y no pasa nada. Muy bien. Hemos probado de muchas maneras, ver la compatibilidad, etc. y no funciona nada. Este tipo de problemática está sucediendo en las versiones con Windows 11. Muy bien, para resolver este problema, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Para esto, vamos a ir a nuestro navegador. Aquí estamos en la página principal donde tú puedes descargar CaptCut. Muy bien, para versión de escritorio. Pero, como vemos, no nos sirve la versión en Windows 11. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar y descargar una instalación anterior. Es decir, una versión un poquito más antigua para que pueda funcionar. Muy bien, le voy a dejar este enlace para que usted pueda descargar esta versión un poco más antigua. Que yo ya lo he probado y funciona perfectamente. Pero lo quiero mostrar aquí en vivo juntos para que puedas ver que sí funciona. Muy bien, tú te vas a descargar esta versión. Yo ya lo hice, no lo voy a descargar nuevamente. Aquí lo tengo en el escritorio. Vamos a descomprimir este archivo. Clic derecho. Extraer aquí. Muy bien, nos pide una contraseña. Para ver la contraseña, podemos darle doble clic. Y nos dice que la contraseña es Jesús me ama. Así que vamos a copiar esta contraseña. Y la pegamos acá. Aceptar. Esperamos que termine de descomprimir todo. Listo, aquí lo tenemos. Pero antes de instalar esta versión un poco más antigua, lo que tenemos que hacer es desinstalar la versión que ya tenemos acá. Muy bien. Para esto entonces, vamos acá a la opción de quitar programas. Tú puedes escribir aquí, quitar. Y automáticamente te va a salir varias opciones. Aquí está, agregar o quitar programas. Hacemos clic acá. Perfecto. Podemos bajar para buscar CatCut. Aquí lo tenemos. Clic acá y desinstalar. Desinstalar nuevamente. Decimos que sí. Nos pregunta que si estamos seguros o que queremos desinstalarlo. Sí. Ok. Perfecto. Ya lo hemos desinstalado de nuestro sistema. Cerramos acá. Y ahora sí. Vamos a abrir la carpeta. Que se ha descomprimido. Y vamos a instalar esta versión. Muy bien. Podemos observar. Aquí tenemos CatCut. Aceptamos. Y vamos a hacer clic en instalar. Y vamos a hacer clic en instalar. Muy bien. Excelente. Observa. Ya se ha instalado. Vamos a hacer clic. Perfecto. Bien. Para mientras está cargando. Nos va a solicitar de que hay una actualización. Ok. Y simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es. Darle actualizar. Para que actualice a la versión más reciente de CatCut. Muy bien. Hacemos clic acá. Got it. Y nos dice que hay una nueva versión. La 3.4.7. Muy bien. Beta. Versión 1. Así que vamos a hacer clic en instalar ahora a esa nueva versión. Una vez que termina de descargar automáticamente comienza a instalar la nueva versión. Vamos a esperar que finalice. Excelente. Ya ha finalizado y nos dice que reiniciemos. Vamos a reiniciar esta aplicación. Haremos clic en el botón Restart. Automáticamente iniciará CatCut nuevamente. Haremos clic en confirmar. Haremos clic en confirmar. Clic en agregar y continuar. Listo. Ya tenemos CatCut ejecutándose en nuestra computadora. Podemos hacer clic en nuevo proyecto. Excelente. Espero que este tutorial te sirva y sea de gran utilidad para ti si has tenido el mismo problema de que no puedes ejecutar CatCut, la versión más reciente, en tu Windows 11. Muy bien. Te invito ya a que te puedas suscribir a mi canal si todavía no te has suscrito y sé parte ya de este canal. Muy bien. Espero que te sirva darle like a este video, compártelo y suscríbete al canal. Si te interesa este fondo animado de pantalla que tiene todas estas opciones, observa. Es un organizador de íconos del escritorio. Tiene fondo animado y tiene un GapGet, ok, que es un reloj. Tú lo puedes quitar, puedes agregar otro tipo de reloj, etc. Muy bien. Entonces, si tú lo quieres también, te voy a dejar en la descripción de este video. El video donde te muestro cómo instalar este protector de pantalla animado, el organizador de escritorio. Todo esto lo trae junto con este maravilloso programita. Muy bien. Nos miramos en otra oportunidad. Hasta entonces y que Dios te bendiga.